Muy buenas tardes muñequipans Vamos a cocinar el día de hoy Un rico picadillo En chipotle Para ponerle a nuestro espagueti Nuestro espagueti O en su defecto Con una sorpresa al final Manos a la obra Vamos a ver que vamos a ocupar Entonces después de moler Tus nueces Tus dátiles Colocaste tu ajito Tu cebolla Y un poquito de jengibre Y ya pues la acomodas Un, dos, tres Y Voila Ya tienes Parte de tu condimentación básica Importante la técnica para el espagueti En lo que estamos haciendo todo Ahí está mira Y directo a la sartén Con agua hirviendo Tenemos jengibre Fresco Los dátiles Ajo cebollita picado Y tus verduritas Comiendo tener en un solo recipiente Sal Sal con ajo Pimienta Y comino Así condimentas Y sazonas de un solo tiro Ya pusimos la mantequita Para esta receta Como es casera Lleva manteca Y hoy es puente de descanso Entonces puedes sentarle a todo Bueno eso me dijeron Checa que tu pasta vaya quedando al dente Coloca los dátiles Así es Tu ajo y tu cebolla Que procesaste en tu nuevo Progresador De alimentos Aspire el aroma del ajo Y agregas tus verduras Revuelta con las nueces Incorporas Y agregaste ya El jengibre Para agregar la carne Me dirás Oye normalmente la cedronia Lo pone primero la carne Si pero aquí ocupamos Que los jugos De la cebolla El ajo Y los condimentos Se vayan incorporando A las verduras Para que no te sepan Como a mercado Y agarras Tus sales finas Y le pones Agregaste la carne Su salecita Nuevamente Nuestras Ahí está Sales Mientras esto Pues eso continúa Recuerda Pues estar pensando En tu amorcito O poner una buena música Y si no pues a que se pones Unas canciones mías Pero La idea es que estés Disfrutando el proceso Normalmente te dirán Que Limpies Tu espacio Para cocinar Pero si ni siquiera Tienes ganas de cocinar No te preocupes Puedes irlo haciendo Durante La preparación De tu picadillo Tapa Y espera Diez minutos Y en la mientras También habías puesto A cocer El jitomate Con chile morita O Chile chipotle Delate en adobo Con su pizquita De orégano Y aparte Para decorar Y aromatizar Unas hojitas De hierbabuena Y del huerto Atrás de tu mamá De tu abuelita Que son cosas Que todos tenemos En casa Recuerda que también Puedes agregar Pechuga de pollo Molida El pescado De tu preferencia Pero mi abuelita Me enseñó Con carne De res En este caso Pero queda suculento También lo puedes utilizar Como relleno Para el pavo de navidad Para rellenar chiles Y en este caso Para una rica salsa Estilo bulaniesa Con espagueri Y entonces pues Ya está agarrando Colorcito la carne Y La preparación Que moliste Del adobo Lo agregas A esto le pones Un poquito Caldito Para sazonar E incorporas Y nuevamente Tapas Durante otros Diez minutitos Cuando esté listo Lo incorporas Sobre Tu pasta Obvio Ya le hiciste Tu amorcito Una servilletita Con estos aros Y Ay Dios Aquí está Montado Y por supuesto Con el vino De tu preferencia Si te gusta Blanco Pues ahora le echas Vino blanco Y el detalle Decorativo Que no falte Su hierba buena Y Voila Me puedes preguntar Oye muñeco Pero Hoy no puedo comer pasta Puedes cocer Arroz blanco Ponerle un refractario E incorporarlo Teas Y lo quitas Coges tu porción La distribuyes Armoniosamente Y recuerda Su toquecito Que tu amorcito Piense Para que estás pensando Muy aquí fans Pues bueno También podrás decir Oye pero hoy No tengo quien comer Recuerda que Principal invitado A la mesa Siempre serás tú Y goza Y disfruta De las cosas Simples y sencillas Son más baratas Un abrazote Muy aquí fans Y buen provecho